...toda una garantía en la defensa de Olimpo y se va el chino, vamos Iragui, ahí está Moiragui, la levantó Moiragui, atención, llegó Míguez para el segundo, Míguez, le quedó la pelota a Trojansky, gol, 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 y Olimpo lo hizo el pibe Franco Trojansky, gol de Olimpo, gol de Olimpo, gol de Olimpo, señores, estira la cuenta el equipo de Cristian Díaz, llegó para tocar al fondo del arco Trojansky, apareció señores, el pibe, el juvenil, la promesa para poner el 2 a 0. Una promesa en la que cree mucho su técnico Cristian Díaz, por eso es siempre opción, siempre recambio y seguramente el agradecimiento del centro delantero para el técnico. Bueno, entró, esa fue la apuesta y puso el 2 a 0 después de una pelota que debemos decir, trabajó, peleó y trasladó Moiragui.